Hola jóvenes, en esta ocasión voy a explicarles cómo podemos hacer el modelado de una pieza como éstas en solidboard, esta pieza digamos se tiene que hacer a través de una serie de operaciones, no se puede hacer de un solo, tiene que hacerse paso por paso a través de una serie de operaciones, aquí se ve el isométrico con todas sus medidas, sin embargo también se puede describir uno por uno, bueno aquí podemos ver digamos una secuencia en la cual podemos mirar la evolución de la pieza al ir adicionando las diferentes operaciones, esta es la primera operación, crear el bloque completo, hacerle extruir corte aquí, hacerle extruir saliente, hacerle este detalle saliente, hacerle este talón de aquí, hacerle este extruir corte, hacerle un agujero, digamos quitarle en la parte superior una parte, quitarle aquí en este lado esta partecita y hacerle este agujero, es decir poco a poco hay que ir desarrollando la pieza, no se puede hacer toda de uno solo, bueno bueno entonces ese sería el resultado final, cómo quedaría la pieza después de hacerle todas esas operaciones, aquí lo pueden ver, se ve en isométrico, y aquí podríamos ver lo siguiente, la primera operación sería una instrucción, crear todo el cuerpo, el bloque, hacer un corte, crear esta instrucción, extruir, extruir el talón, hacer ese corte, crear ese otro agujero, otro corte, se quita, se hace un corte, se hace el corte de este pedacito que está aquí, y por último se hace este agujero, entonces lo que quiere decir es que una pieza como estas, no se puede hacer con una sola operación, no hay una operación mágica, tiene que hacerse operación por operación, bueno en este momento ustedes pueden apreciar el croquis que se debe hacer para poder hacer la primera operación, entonces lo primero que vamos a hacer es un archivo nuevo, de pieza, vamos a ver aquí en isométrico los diferentes planos, creo que en este plano, en el de vista lateral, es el que vamos a escoger para poder hacer el croquis, entonces voy a decir croquis, croquis en la vista lateral, en ese, en esa vista, voy a dibujar este croquis que está aquí, a través del comando línea, puedo hacerlo digamos así de esta forma, pero creo que una recomendación es hacer las líneas, hacer el dibujo lo más parecido, con unas medidas cercanas y luego se ajustan, porque si hacemos unas medidas muy pequeñas o muy grandes, al ponerle la media real se va a deformar, entonces voy a comenzar aquí, voy a poner una medida de 100, ahí está, 100, subo por aquí, no sé exactamente cuánta es esa medida ahora mismo, pero vamos a ponerla así, me muevo aquí unos 40, subo aquí unos 15, me desplazo aquí, bajo, puedo darle escape, puedo trazar otra línea de aquí a aquí, le doy escape, ya ahí he creado digamos algo parecido, más o menos, le puedo ir dando las medidas, puedo decirle con cota inteligente, le puedo decirle aquí 100, la distancia de aquí a aquí, son 40, la distancia de aquí a aquí, son 63, todo eso está en milímetros, esta altura de aquí, son 15 milímetros, voy a hacer esta curva que está aquí, podemos utilizar el comando arco tangente, con el comando arco tangente aquí podemos hacer varios arcos, uno de ellos es el arco tangente, simplemente él pide que tomemos un punto inicial, y uno final, aquí podemos crear este arco de unos 90 grados, y podemos decirle que este punto, control, toco este otro punto, le digo que coinciden, que se fusionen, ahí poco a poco va tomando la forma, y se le siguen dando las diferentes medidas, la distancia que debe quedar de este punto a este punto es de 35 milímetros, el radio de este arco es de 30, ahí poco a poco va tomando la forma, esta línea que se ve azul, voy a convertirla en línea negra que es de croquis, simplemente tocándolo, entre esta línea, control, toco este arco, entre los dos, y selecciono la opción de tangente, entonces ya se convirtió en tangente, este punto es tangente entre la línea y el arco, ahora voy a construir este detalle que está aquí, ese detalle, pues, lo que se puede hacer de muchas formas, simplemente un comando línea, o podría ser así, hay un comando que se llama recortar, simplemente lo selecciono, hay muchas opciones de recorte, se puede escoger el recorte inteligente, el primero, y con él simplemente es, manteniendo el clic sostenido sobre el mouse, por donde pase, estoy pasando a través de todas las líneas que quiero recortar, y la recorto, ahí pueden ver un poco el recorrido, todavía lo tengo pulsado, cuando lo suelto, ya habrá recortado las líneas, que yo deseaba recortar, ahora hay que asignarles las medidas, las medidas todas son con codo inteligente, ahora, para poner unos arcos, el arco de 45, siempre hay que tocar dos líneas, hay que tocar, esta línea, y esta línea, y moverse, y decir que el arco es de, 45, 45 grados, otra cosa que hay que ver aquí, es, por lo menos la distancia que hay, en esta medida, que son 15 milímetros, también la distancia, que hay entre este punto, y este punto, que son de 40 milímetros, y luego, quedaría entonces, hacer la cota de 20 grados, entre esta línea, y esta línea, solamente que hay que mover el mouse, para que, te muestre cual es el verdadero ángulo, 20 grados, aquí hay que hacer unos pequeños ajustes, hay que poner un redondeo de 20, aquí, voy a ajustar, ampliar con la herramienta, de la lupa aquí, de la ampliación, de ajuste, de encuadre, y le digo aquí, redondeo de croquis, con redondeo de croquis, toco este punto, y le digo que sea, un redondeo de 10 milímetros, ya está definido por 10 milímetros, así que, lo voy a dejar, y ya en este momento, básicamente está, construido, el primer croquis, que necesito, para poder hacer la primera operación, cuando hago esto, ya le puedo decir, salir del croquis aquí, o salir del croquis por aquí, cualquiera de los dos, ahí está el croquis, lo veo en isométrico, y ahora lo que viene es, la operación, de extruir saliente, de este croquis, que está aquí, lo puedo seleccionar aquí directamente, o, lo puedo seleccionar aquí, y le digo que, se prolongue, hacia aquella dirección, de 50 milímetros, el plano dice que son, 50 milímetros, y está hecha, digamos la primera operación, bueno, ya estando, aquí en esta situación, teniendo la primera operación, vamos a hacer la segunda, la segunda operación consiste en, hacer un extruir corte, con una profundidad de 13 milímetros, y con este perfil, en esta cara, entonces lo que hay que hacer ahora, es hacer un croquis, croquis, en esta cara, y verla de frente, para verla de frente, yo lo puedo hacer de diferente forma, lo puedo ver aquí, aquí, normal A, y veo la cara de frente, o también a través de la barra espaciadora, aquí en este sentido, lo único que hay que hacer aquí es, ubicarse en este punto, en el punto tangente, crear un círculo, de diámetro 50, salir, salir del croquis, verlo en isométrico, y ahora sí, hacer la operación, de extruir, extruir corte, extruir corte, de este croquis, a una profundidad, de 13 milímetros, todas esas medidas, salen, de los planos, que se suministraron inicialmente, poco a poco, se va formando la pieza, bueno, en este momento, debemos agregar, una nueva operación, con extruir saliente, y consiste en este croquis, haciéndolo en esta cara, hay que construir, un diámetro de 20, en el punto tangente, y recortar, estas dos líneas que están aquí, vamos a ver como se hace, vamos a hacer croquis, croquis, en esta cara, voy a pulsar, varias barras espaciadoras, normal A, y voy a construir, un círculo, con diámetro 20, bueno, ahora en este momento, voy a, explicarles, un nuevo comando, resulta que, yo necesito esta línea, esta línea me sirve, y esta otra línea, también me sirve, esas dos líneas me sirven, no tengo que volverlas a dibujar, sino simplemente, convertirlas, convertirlas a líneas de croquis, simplemente la voy a tocar, con control, toco esta otra, y le digo convertir entidades, de esa forma, aristas, de operaciones, anteriores, las puedo convertir, en unas líneas de croquis, y ahora recorto, lo que no necesito, entonces no necesito esta línea, ni esta, ni esta, solo necesito, este croquis, que está aquí, ahora le digo salir del croquis, ver en isométrico, y ahí está el croquis, que acabo de hacer, ese croquis, lo debo extruir, una distancia, de 5 milímetros, entonces voy a hacer, esa operación, operación, extruir saliente, este croquis, 5 milímetros, ok, bueno ahora, la próxima operación, también va a ser, una operación destruir saliente, solamente que, el croquis, lo voy a hacer, sobre esta cara, y va a ser un diámetro de 10, que lo voy a extruir, 8 milímetros, entonces voy a hacer, croquis, croquis, en esta cara, la veo de frente, normal a, un círculo, en el punto de tangencia, que tenga un diámetro, de 10, ya ese es el croquis, salgo del croquis, lo veo en isométrico, y este croquis, lo voy a extruir, 8 milímetros, le voy a decir, operaciones, extruir saliente, este croquis, 8 milímetros, y ahí se va formando, poco a poco, bueno, como se muestra, en la figura, de la derecha, lo que se necesita, es, crear, ese perfil, que está ahí, en negro, y extruirlo, 8 milímetros, hacia adelante, es como una especie, de taloncito, entonces, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a crear, un croquis, croquis, en esta cara, la veo de frente, voy a ampliar aquí, esta área, que es la que realmente necesito, y voy a utilizar, unas herramientas, primero que todo, para construir, esa construcción, ahí necesito, cuatro, cuatro líneas, dos curvas, esta por lo menos, es una, le voy a decir, convertir, ya tengo esa, y también, necesito construir, una que esté en paralelo, con ella, a unos 5 milímetros, entonces, para convertir, para crear, una que esté, a unos 5 milímetros, voy a utilizar la, herramienta, equidistanciar, entonces, ahí me dice, equidistanciar, voy a crear, una igual, que ella, pero, a una distancia, de 5 milímetros, a una distancia, de 5 milímetros, pero con ángulo invertido, hacia el otro lado, entonces, ya ahí, digamos que, voy construyendo, aquí, puedo, construir una línea, de aquí hasta aquí, y falta simplemente, esta línea, entonces, esta línea de aquí, el pedacito de línea curva, que viene aquí, lo puedo, construir, a través de, arco según centro, defino, digamos, el centro de esta línea, el inicio, y puedo construir, este pedazo de arco, muy parecido, a lo que se hace, con un compás, y recorto, lo que no necesito, con recortar entidades, ya en este momento, ya tengo, el croquis, que necesito, para destruir, puedo salir, salir del croquis, verlo en isométrico, y decirle, operación, extruir, el croquis, 8 milímetros, pero hacia el otro lado, creo que eso es, invertir la dirección, aquí en dirección 1, invertir la dirección, 8 milímetros, ok, de ahí está, poco a poco se va, formando la pieza completa, la próxima operación, consiste en, crear este croquis, en líneas negras, en ese lugar, con esas medidas, y, quitarlo, 9 milímetros de profundidad, eso lo voy a hacer, de la siguiente manera, croquis, croquis, en esta cara, verla de frente, se amplía aquí, en este punto, yo creo que aquí sería oportuno, tomar esta línea, tocar también esta otra línea, y decirles que, convertir entidades, ya ahí se convirtieron, esas dos entidades, ahora lo que voy a hacer es, dibujar, dibujar una línea, por aquí, digamos a una distancia de 35, voy, aquí podría utilizar, un elemento que es un punto, tomo el punto, lo pongo por aquí, y, a ese punto, le puedo poner una distancia, con respecto a esto, de 35 milímetros, desde allí, yo puedo, digamos, dibujar un arco, ese arco, ese arco puede ser, arco según centro, punto de partida aquí, punto, punto de inicio, aquí, en cualquier lugar, punto final, aquí, a 90 grados, y puedo luego, unir, las piezas, puedo unir este punto, control con este punto, decirle, fusionar, y darle una medida, a este arco, este arco, tiene un radio de 20, ya básicamente ahí, y aquí, y aquí, yo puedo, decirle, control, toco esta línea, toco esta línea, y le digo que sea, tangente, ya en este caso, ya en este momento, lo que haría falta, sería recortar, estas líneas de aquí, que sobran, con recortar entidades, paso por esta línea, y paso por esta otra línea, entonces fíjate, que nada más queda, este perfil, que es el que yo necesito, salgo del croquis, aquí está el croquis, que se acaba de hacer, y se le dice, operaciones, excluir corte, se toca la operación, se toca el croquis, y se, remueve 9 milímetros, 9 milímetros de profundidad, ahí está, bueno ahora, lo que nos está diciendo, el software es, el plano, es, que dibujemos este círculo, de diámetro 10, a una distancia de 10, en todo el, a la altura de la línea, de centro, y lo cortemos, a lo largo de toda la pieza, entonces eso es lo que se va a hacer, se va a tomar aquí croquis, croquis croquis, en esta cara, se ve de frente, se amplía aquí, se busca, la herramienta de círculo, la herramienta de círculo, va a estar alineada, con este punto, de hecho, lo podríamos poner por aquí, si quieren, y luego lo alineamos, la distancia de aquí, a aquí, va a ser de 10, y el diámetro, es de 10 milímetros también, y la alineación, la alineación, se puede conseguir, de la siguiente forma, con control, toco este punto, y toco este otro punto, y le digo que sean horizontales, ya ahí logro, que estos dos puntos, tengan una horizontalidad, ya con eso, puedo terminar el croquis, isométrico, operación, destruir corte, de este croquis, y decirle aquí, por lo menos, por todo, por toda la pieza, porque ahí vamos avanzando, poco a poco, bueno, la próxima operación, es esta que está descrita, en la parte derecha, hay que construir un rectángulo, de 50 por 12 milímetros, en la parte de arriba, y quitarlo por toda, por toda la pieza, entonces hay que ir a operación, a croquis, croquis, en este plano, y aquí, voy a construir, un rectángulo, desde este punto, que está aquí, hasta aquí, y le voy dando las medidas, entonces, estos son 50 milímetros, y estos son 12 milímetros, y ahí está construido, el croquis, que realmente necesito, lo voy a un isométrico, y le digo, operación, destruir corte, podría decirle aquí, por todo, esta operación, consiste en hacer, este croquis, que está aquí, de este triángulo, de 18 por, grado de 20, en este extremo, y quitarlo, a lo largo de esta distancia, entonces, aquí sería cuestión, de hacer croquis, croquis, en esta cara, normal A, se puede, ampliar, esta parte de aquí, yo diría que, se puede hacer de varias formas, se puede, tocar, estas dos líneas, convertirlas, trazar esta línea de aquí, darle un ángulo de, 20 grados, y recortar, entonces, recorto aquí, recorto aquí, y lo único que queda aquí, es darle una medida, a esta, no, también hacía falta, recortar, esta de aquí, y decirle que, esta distancia, esta línea, es de 18 milímetros, pues hay muchas formas, de hacer, cualquier croquis, la verdad, es que hay muchas, salir de aquí, en isométrico, y decirle operación, destruir corte, ok, aquí hay algo que hay que, corregir, hay que entrar al croquis, hay que entrar al croquis, editarlo, editarlo, porque hizo falta, quitarle esta línea que está aquí, hizo falta, entonces aquí también aprovechamos, para decir que se puede editar un croquis, lo voy a ver, lo voy a ver en isométrico, en normal A, recorto esta línea de aquí, ahora sí, cierro, salgo del croquis, lo veo en isométrico, y le digo, extruir corte, por todo, también le podría decir, hasta siguiente, es decir, hasta siguiente, o por todo, o hasta la superficie, hay muchas opciones, hay que revisarlas, poco a poco, bueno, y por último, la pieza requiere, que se haga, este agujero, de diámetro 10, a una distancia, de 9 y de 30, por todo, entonces sería cuestión, de hacer el croquis, en esta cara, digamos que lo podemos hacer, hasta ahí, digo yo, se amplía, para verlo mejor, este es un diámetro de, 10, a una distancia, de aquí hasta aquí, de 30, y una distancia, de aquí, hasta aquí, de 9, entonces ya se construyó, el croquis que se requiere, hay que salir, y ahora, operación, extruir corte, de este agujero, hasta siguiente, o por todo, entonces en este momento, ya se ha culminado, digamos, toda la pieza, todas las operaciones, de la pieza, bueno, en este momento, ya se terminó la pieza, con todas sus operaciones, voy a asignar, el material de cobre, aquí en, material sin especificar, segundo botón, editar material, y, SolidWorks tiene, diferentes bibliotecas, de materiales, en este caso, vamos a buscar, SolidWorks Materials, y vamos a buscar, aleaciones de cobre, cobre, que tiene, bueno, aquí hay que cambiarle, el sistema, para poder, tenerlo, digamos, en el sistema internacional, digamos, una densidad, de 8900 kilogramos, por metro cúbico, igualito, a la expresión, que está aquí, en gramos, por milímetro cúbico, le digo, aplicar, cerrar, ya aquí dice, que tiene, cobre, y aquí en calcular, donde dice, propiedades físicas, me dice que, el material, debe tener, la siguiente masa, 1280,33 gramos, quiere decir, que si, se hizo, siguiendo todas las medidas, y las indicaciones, se obtuvo, el volumen adecuado, y, con el material, se le agregó la densidad, y, recuerden ustedes que, volumen, por densidad, es masa, ahora, dio exactamente igual, 1280,33 gramos, entonces, esto es una buena, primera práctica, como para que ustedes, vayan, tomando el ritmo, de como se, de como se trabaja, con ese software, aquí básicamente, se trabajaron, con las operaciones, de destruir saliente, y destruir corte, o sea, básicamente con estas dos operaciones, destruir saliente, y destruir corte, pero a lo largo de cada uno, de los croquis, se estuvieron utilizando, nuevas operaciones, si, nuevas, nuevas herramientas de croquis, como, arco tangente, recortar, convertir entidades, equidistanciar, arco según centro, rectángulo, línea, círculos, entonces, yo diría que es como, un buen punto de partida, para, para comenzar el estudio, de SOLIDWORK, bueno jóvenes, esto ha sido con mucho gusto, y, les dejo los enlaces, de los videos, ¡Gracias! ¡Gracias!